Y nos vamos ahora al extremo sur de Chile, una verdadera travesía por los gélidos parajes antárticos realizan por estos días los pingüinos. ¿Cuál es su objetivo? Camila Vargas nos cuenta desde Magallanes. Camila. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde la red austral acá en la ciudad de Punta Arenas para contarles que con la llegada de la primavera y el deshielo de las aguas, cientos de pingüinos de Papúa retornan a las cercanías de la base O'Higgins en la Antártica. Este espacio será su hogar por los próximos ocho meses. Un proceso donde se realizará el cortejo, la reproducción y anidación de estas aves. Y todo este proceso ha sido capturado en imágenes por personal del ejército que habita la zona y que pasamos a revisar en la nota de Alicia Cárdenas. Desafían las tormentas de nieve y resisten temperaturas bajo cero. Con la llegada de la primavera, los pingüinos Papúa comienzan a hacer su aparición en el islote Isabel Riquelme, en la península Antártica. Hacen de este prístino y extremo territorio su hogar durante esta temporada. Pingüino Papúa, que se instala en este sector con una sola misión, reproducirse y anidar. Lo que hacen acá dentro de su cortejo es que la hembra en este caso llama al macho apuntando su pico al cielo y realizando vocalizaciones. El macho reconoce esas vocalizaciones, se acerca a la hembra y normalmente le trae un regalo. El regalo que le entrega el macho a la hembra es una piedra. Luego, ambos indican con su pico el sector en donde realizarán su anidación. Romanticismo puro, del cual también son testigos otras especies que llegan hasta la zona en esta época del año. La escuva, algunas caviotas y el resto de la fauna marina, que son los lobos marinos, la foca de Wedden, la foca de Leopardo. Quienes son testigos privilegiados de este fenómeno en el continente blanco son los 21 funcionarios del ejército que hacen patria en la base Bernardo Ojigui. Si en algún momento un pingüino se atravesara en alguno de los caminos que tenemos acá nosotros de la base, detenemos nosotros la marcha en la que vamos haciendo, dejamos que el pingüino pueda ser y ahí nosotros continuamos. Maravilloso poder ser testigos y ser testigos presenciales de las maravillas que nos entrega la Antártica, que ha asociado a la fauna básicamente. Y aunque en el islote Isabel Riquielme es habitual la masiva llegada de pingüinos desde el inicio de la primavera, hay otros sectores de la Antártica como Bahía Margarita, donde hace siete años no llega ni un solo pingüino emperador. La banquisa de hielo marina ha desaparecido grandemente y no permanece, y eso significa que parte importante del ciclo de vida de estos animales se ve afectado. Cuatro tipos de pingüinos habitan en la Antártica, Emperador, Adelia, Barbijo y Papúa. Estos últimos precisamente permanecen en el islote Isabel Riquielme hasta junio próximo, cuando la llegada del invierno comience a congelar el mar y sea hora de buscar un nuevo horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!